muchas gracias a todos los que sigue en este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director general de aduanas eduardo sanz lobatón informó que el país aumentó las recaudaciones en un 30 por ciento por encima de la meta establecida por el ministerio de hacienda explicó que pese a la situación de crisis que vive el mundo las recaudaciones aduanales no se han visto afectadas sobre la aplicación del programa despacho 24 horas dijo que el mismo ha sido clave en las recaudaciones de la institución ya que el mismo permite la agilización de los procesos a la hora de que la mercancía llegue a los puertos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias